Mírame a los ojos y dime lo que ves que hay dentro de mí Es amor por ti, por ti, por ti, por ti Y siento morir, 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 morir Siénteme, ven y tócame Hace frío aquí, si no estás no sé Quisiera de mí, de mí, de mí, de mí Quisiera existir en ti, en ti, en ti ¿Cómo se supone que no debo amarte? ¿Cómo? Dime cómo Si cuando al tocarte Siento que lo peor de mi vida No es fuma tu amor No es fuma tu amor No, no Y te vas, y te vas así No me quedan más que sueños de ti Y las huellas que escribí en mi piel, en mi piel Me recuerda lo que yo que pudo ser Habla de mí, es que no lo ves Es tan obvio que vives en mi ser No me digas tú, dime un tal vez Quiero estar ahí Y cómo se supone que no debo amarte ¿Cómo? Dime cómo Si cuando al tocarte Siento que lo peor de mi vida No es fuma tu amor No, no ¿Cómo se supone, cómo se supone amor? No, no ¿Cómo se supone, cómo se supone, cómo se supone ? ¿Y cómo se supone que no debo amarte? ¿Cómo? Dime cómo Si cuando al tocarte siento que lo peor de mi vida La esfumadora ¿Y cómo me pregunto que debo amarte? Si es que en un segundo Es solo una parte de lo que llevo dentro Para darte Para darte ¿Cómo se supone?